Música Memo Mix, cosa Quiero en esta noche tocar cumbia con tambores Que en la Habana solidera se ponga a bailar Que suenen campanas, muero, reza, carcajadas Abrazado por mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que está toda Llevo al alma, puebla linda, solidera Te vengo a cantar Una de las cumbias de mujeres tan hermosas Te cantamos, recorremos, canta Puebla ya Baila, 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 los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La jumbia de su tierra Baila, 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 baila Los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La jumbia sonidera Música Y ahora La elegancia de Francia Sonido Y amante, y la dinastía Guzmán Y en Brooklyn, Nueva York, la magnética Smiley Gosa Quiero en esta noche tocar cumbia con pambores Que en la Habana solidera se ponga a bailar Que suenen campanas, duero, reza, cacacadas Abrazado con mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que está toda Llevo al alma a Puebla, linda solidera Te vengo a cantar Una de las cumbias de mujeres tan hermosas Te cantamos, recorremos, canta Puebla ya Baila, 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 baila Los ángeles de escuela Baila, 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 baila La jumbia de su tierra Baila, 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 baila Los ángeles de escuela Baila, 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 baila La jumbia soninera Y esto se va Para mi carnal Publicidad es el temprano Y todos los villanos del sabor Escúchala Jonathan Salinas En Tecamachalco Y Tlachituca Puebla Sabor, sabor Quiero en esta noche Tocar cumbia con tambores Que en la Habana solidera Se ponga a bailar Que suenen campanas Muero, risa, carcajadas Abrazado con mi morra Me amanezco ya Esta tierra hermosa Que está toda Llevo al alma Puebla, linda solidera Te vengo a cantar Una de las cumbias De mujeres tan hermosas Te cantamos Recorremos Canta Puebla ya Baila, baila, baila Baila, baila Los ángeles de escuela Baila, baila, baila Baila, baila Baila La jumbia de su tierra Baila, baila 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 Los ángeles de escuela Baila, baila 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 La jumbia soninera Baila 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 Dios con los ojos